La pareja número 22, integrada por Fernando Gracia y Natalia Yael Toneria Tori, son de La Luz, de la provincia de Buenos Aires, y bailarán aquí para ustedes quejas de Manto Neon, en la versión también de Forever Tango. La Luz, de la provincia de Buenos Aires, y bailarán aquí para ustedes. La Luz, de la provincia de Buenos Aires, y bailarán aquí para ustedes. La Luz, de la provincia de Buenos Aires, y bailarán aquí para ustedes. La Luz, de la provincia de Buenos Aires, y bailarán aquí para ustedes. La Luz, de la provincia de Buenos Aires. La Luz, de la provincia de Buenos Aires.